El episodio que llenó de tensión al chofer y a todo el pasaje del interno 26 de nuevos bus ocurrió a las 3 y 20 de la madrugada cuando el colectivo recorría normalmente el ramal de la avenida 3. A la altura de la avenida 4 y paseo 107, un hombre adulto con muletas subió al colectivo y amenazó al conductor con un cuchillo de cocina diciéndole, si no me llevaste de huello. Algún pasajero intentó ayudarlo a subir a lo que respondió con un, déjame, no me toques. Por supuesto, ante tremenda amenaza, el colectivero de 26 años le dijo que se siente y que lo llevaría, pero el sujeto continuó agrediendo, verbalmente, a las personas que viajaban en el micro. Alertados por la situación, muchos comenzaron a llamar a la policía, que se hicieron presentes en la parada del paseo 113. Según informó la misma empresa, los efectivos policiales intervinieron para bajar al hombre del colectivo e hicieron un procedimiento para esposarlo y detenerlo por amenazas agravadas. Gracias.